... Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina, segunda entrega del especial Elecciones con vistas a los comicios del próximo 26 de junio en el que vamos a compartir reflexiones con los principales cabezas de lista al Congreso por la provincia de Valladolid. Esta semana nos acompaña en el programa Juan Manuel del Olmo, que es el cabeza de lista de Unidos Podemos por aquí, por la provincia de Valladolid. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Vamos a pulsar en primer lugar el estado de opinión que existe en la formación Podemos, en la coalición Unidos Podemos de cara a esos comicios. Tras la decisión de unirse a Izquierda Unida, los primeros avances electorales, las primeras encuestas al respecto, dicen que ustedes ya han adelantado en intención de voto al Partido Socialista. Yo quería saber si en el seno de su formación existe confianza suficiente o expectación para que Pablo Iglesias pueda ser el próximo presidente del gobierno en coalición, teóricamente, con otras formaciones de izquierda. Bueno, en primer lugar, nosotros siempre nos hemos mantenido muy prudentes con las encuestas, cuando nos han favorecido y cuando han estado en contra. Entonces, nosotros lo que decimos ahora mismo es que la mejor encuesta es la que se hizo el 20 de diciembre, que es donde los ciudadanos depositaron el voto en la urna. Y bueno, es verdad que en estas elecciones hemos hecho algo nuevo, que es la creación de un espacio político con Izquierda Unida y con otras fuerzas políticas que nos permite situarnos en una posición de salida muy cerquita del Partido Popular. Porque si sumamos los votos que tenía Podemos, si sumamos los votos que tenía Izquierda Unida y las otras formaciones políticas con las que concurrimos en este proceso electoral, nos da como resultado que tenemos un escenario y una fotografía diferente a la del 20 de diciembre, porque ahora sí hay una fuerza política que es Unidos Podemos, que tiene muy cerquita al Partido Popular y va a permitir a los españoles que decidan si quieren seguir con un gobierno de Mariano Rajoy o conformar el apoyo a una coalición que es Unidos Podemos, que le va a tender la mano al Partido Socialista, porque esta vez sí tenemos una cosa diferente, y es que tenemos muy cerquita, hay una formación que tiene muy cerquita al Partido Popular. ¿En esa mano tendida hacia el Partido Socialista cambiarían los roles en este caso, a tenor de lo que de momento se plantea en este escenario inicial? En principio lo que te dicen todos los números es que sí, pero nosotros independientemente del resultado lo hemos dicho muy claro, si nosotros tenemos un aliado y un socio para crear un gobierno progresista, independientemente del resultado, ese va a ser el Partido Socialista. Vamos a repasar más asuntos de la actualidad con Felipe Ramos, su director del Mundo Diario de Castellín. Buenas noches, bienvenido Felipe. Luis Huerga, director de Informativos de Radio, también bienvenido. Buenas noches. Aquí tienen al candidato Juan Manuel del Olmo. Me quedo con la última frase que ha dicho, que dice, si nosotros tenemos un aliado para formar un gobierno progresista, ese es el Partido Socialista. ¿Por qué no conformaron ese gobierno progresista hace seis meses ahora, en diciembre pasado? Nosotros lo hemos dicho muchas veces durante este tiempo que ha durado el proceso para intentar conseguir una investidura. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva. Queremos hacer un gobierno de coalición en España y queríamos hacer un gobierno de coalición con el Partido Socialista. El problema y la sensación que tenemos es que al Partido Socialista no lo dejaban hacer un gobierno con nosotros. O sea, el Partido Socialista, de alguna manera, estuvo secuestrado por Ciudadanos y tendiéndole la mano al Partido Popular. Porque lo que estábamos escuchando todos los días en televisión al ver Rivera es señores del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista tienen un acuerdo. Que en el 80% del contenido de ese acuerdo seguramente el Partido Popular estará de acuerdo. Entonces yo creo que ese pacto, ese acuerdo, sobre todo estaba destinado, como muchas veces lo dijo Ciudadanos, a tender la mano al Partido Popular y no a nosotros. ¿Y qué cree usted que puede cambiar ahora? A partir de acá han pasado seis meses. El candidato del Partido Socialista sigue siendo el mismo, el candidato del Partido de Podemos en esta gran coalición de Podemos sigue siendo el mismo, por Iglesias, el candidato de Ciudadanos sigue siendo el mismo, los del PSOE y de Ciudadanos incluso dicen que el pacto, el acuerdo que firmaron sigue estando ahí y no lo han dado por aparcado. ¿Qué puede cambiar o qué cree usted que va a cambiar para que el PSOE ahora sí le diga un sí a Podemos o para que Podemos ahora sí le diga un sí al PSOE? Bueno, yo creo que principalmente lo que va a cambiar es, como decía al principio, que nosotros hemos conformado un espacio político mucho más amplio, dentro de una diversidad de fuerzas políticas que lo que han hecho es poner la aritmética parlamentaria de otra manera. La coalición que ha hecho Podemos seguramente lo que consiga sea superar esa barrera que tiene nuestra ley electoral, por la cual si tenías entre la suma de fuerzas políticas seis millones de votos, no se correspondía en los diputados que tiene otra fuerza política mayoritaria con seis millones de votos. Por lo tanto yo creo que lo que conseguimos ahora es sumar fuerzas, hacer una coalición para que la aritmética parlamentaria nos permita tener mayoría con el PSOE y poder hacer un gobierno de coalición. La aritmética parlamentaria en el 20 de diciembre jugaba poco. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros dijimos y salimos en una rueda de prensa diciendo el gobierno del Partido Popular no tiene que ser el que encabece la investidura. Mariano Rajoy se retiró y le dimos la oportunidad al Partido Socialista de empezar a crear ese bloque de gobierno. Pero es que ellos corriendo, corriendo, se fueron con Ciudadanos a hacer cosas que nosotros, en una consulta donde participó toda la gente, 150.000 personas, dijeron no queremos refrendar un acuerdo en el que no se reconoce la acción en pago. Hay millones y miles de desahucios. Nosotros no podíamos suscribir un acuerdo donde no se reconoce y donde se les deja como deuda perpetua a los ciudadanos que han desahuciado. Entonces nosotros no dijimos, no nos gusta el acuerdo, sino que lo sometimos a votación y nuestra consulta ha salido mayoritariamente con un 90% que no refrendaba el pacto con Ciudadanos y PSOE. Perdón, si le he entendido bien esa aritmética, lo que significa es ustedes aspiran a ese sorpaso del que se habla el Partido Socialista y que ese sorpaso sea el que fuerce al PSOE a tener que aceptar un gobierno progresista con ustedes al frente. Para nosotros eso no es lo relevante. Para nosotros lo relevante sería, y a lo que nos referimos cuando hablamos de sorpaso, es a que podamos pasar al Partido Popular, que es lo realmente importante, que podamos pasar al Partido Popular en votos y en escaños y conseguir que con la suma de los votos del Partido Socialista podamos tener una acción mayoritaria para conformar un gobierno progresista. Sí, pero obviamente, aunque ese mensaje en positivo parece como que desenmaraña un poco ese futuro incierto y la posibilidad de volver a repetir las elecciones, el Partido Socialista está endureciendo mucho su discurso frente a Podemos, supongo que porque ya ha identificado que ahí es obviamente un rival político directo que le puede llevar una resta de votos que puede ser alarmante, incluso en la trayectoria histórica del Partido Socialista. Como hemos visto también que durante este periodo de negociaciones, esos cuatro meses de negociaciones, el entendimiento obviamente entre el Partido Socialista y Podemos no es bueno, ahora que el Partido Socialista recrudice su mensaje, ¿usted realmente ve tan claro la posibilidad de un pacto tan fácil con el Partido Socialista para poder gobernar? Es verdad que el Partido Socialista ha endurecido el mensaje hacia Unidos Podemos. Yo también creo que en estas elecciones, como hemos visto en el 20 de diciembre y el resultado del 20 de diciembre, no va a haber mayorías absolutas. Ni el Partido Popular va a tener una mayoría absoluta, ni nosotros, aunque podamos ganar al Partido Popular, vamos a tener una mayoría absoluta. Por lo tanto, va a haber un escenario donde el Partido Socialista seguramente sea la llave y el Partido Socialista será el que tenga que decidir si deja gobernar a Mariano Rajoy con una abstención o votándole a favor o si por el contrario se pone de acuerdo con Unidos Podemos. Nosotros lo hemos dicho muy claro, sea cual sea el resultado, el 26 de junio lo que vamos a hacer es conformar o intentar conformar un gobierno progresista con el Partido Socialista. Entonces, creo que el Partido Socialista es el que tendrá la llave y el que tendrá la posibilidad de decir si podemos conformar ese gobierno. Pero, ahondando en la cuestión, usted también es consciente de que hay puntos que separan, puntos delicados, importantes, sí que es verdad que trascienden a la provincia de Valladolid, pero que a nivel nacional y política nacional hay puntos muy distantes entre el Partido Socialista y Podemos, que yo entiendo que antes cuando Dedeón dijo lo de que el partido, a Pedro Sánchez en concreto, no le habían dejado pactar con Podemos, ahí es donde está un poco la clave. Y esos elementos van a estar de nuevo encima de la mesa, en una mesa en la que se va a sentar el mismo equipo negociador que en el 20 de diciembre. Y yo, permítame que siga mostrando mis dudas a que pueda llegar a ser fácil un acuerdo en ese sentido. Nosotros entendemos que cuando hay que hacer pactos hay que ceder en algunas cosas. Yo creo que hay cosas que te puedes permitir ceder y otras no. Yo creo que el Partido Socialista es un partido que tiene una larga tradición, una larga historia, ha estado a la altura en muchos momentos importantes en la historia de nuestro país. Y creo que ahora el escenario debemos tomarlo de otra forma. Ha sido un fracaso que no hayamos podido conformar un gobierno. En las fuerzas políticas tenemos que hacer autocrítica. Sin embargo, también creo que no podemos tener situaciones de inmovilismo. Creo que el Partido Socialista y nosotros tenemos muchas cosas en las que nos podemos poner de acuerdo. Y creo que si no hay un partido como Ciudadanos haciendo que el Partido Socialista retroceda en derechos y en exigencias, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en aquel acuerdo, aparte de la declaración en pago para los desahuciados, el Partido Socialista en aquel acuerdo renunciaba a la derogación completa de la ley Mordaza. Sí, derogaba algunas partes, pero no derogaba la ley Mordaza. Y luego era un poco todo, nosotros cuando lo vivíamos allí en el Congreso de los Diputados, que lo vivimos todo en directo, en las comisiones, era un poco de mentira. Porque cuando ellos empezaban a vender en la televisión que el acuerdo servía para derogarle al ONCE, fuimos a una votación en el plenario del Congreso, donde había una propuesta, una propuesta no de ley, que decía, vamos a paralizar el calendario de la ONCE. Aquella fotografía de aquel plenario, aquella votación, reflejó que el Partido Socialista y nosotros nos pusimos de acuerdo en la derogación del calendario de la ONCE y el Partido Popular y Ciudadanos votó en contra. Entonces creo que aquella fue la foto que explicitó que luego en las cámaras decían una cosa, pero luego Ciudadanos votaba en contra de la derogación de la ONCE. Pero fíjense, hablando de esos puntos de encuentro que ustedes han podido encontrar, esas tangentes en el Congreso, existe esa otra cara, que lo comentaba el compañero Luis, de esas críticas del Partido Socialista hacia Unidos Podemos, que se ha explicitado tanto a nivel nacional e incluso a nivel provincial. Me va a permitir que le pongamos un pequeño extracto de lo que dijeron hace apenas 48 horas en la sede del Partido Socialista en Valladolid, en la calle Santa Lucía, mientras se presentaba a los candidatos al Congreso y al Senado, que el Partido Socialista ha repetido listas aquí en Valladolid. Quería que escuchara al alcalde de Valladolid haciendo referencia, creo que explícitamente a usted. Si le parece, vamos a escucharlo. Por contraste con otras listas, nuestros compañeros son de aquí y viven aquí. Y eso es importante, ¿no? Porque en las anteriores elecciones hubo una formación política que se llamaba de una manera, ya sabéis, Podemos, que nos presentó por Valladolid un candidato que era de Madrid y que no conocemos, que nunca ha vivido aquí, que nunca pasó por aquí. Y ahora que unidos pueden, se ve que no han podido unidos encontrar a una persona de Valladolid que haya trabajado en esta ciudad, que esté comprometida con esas ideas. ¿Qué valoración le merecen estas declaraciones? Bueno, en principio no es verdad. Yo no soy de Madrid. Usted es oriano. Usted es oriano. Yo soy uno de esos jóvenes de Castilla y León que ha vivido en un pueblo de Castilla y León hasta los 19 años y en ese momento, como muchos miles de jóvenes de Castilla y León, nuestra comunidad autónoma, por falta de oportunidades, nos expulsó. Y me llevó a la situación de irme a vivir a Madrid. Es decir, yo si me siento algo, es un joven de Castilla y León. Y a mí Pablo Iglesias me ofreció y me dijo el 20D que quería que fuesen las listas. Que quería que fuesen las listas en uno de los primeros puestos. Yo le dije que mi preferencia no era ir en las listas de Madrid. Mi preferencia era, aunque fuese más difícil, ir en las listas de Castilla y León. Pablo Iglesias me dijo que lo veía bien y así fue. Yo represento a Castilla y León. Nosotros además hablamos de las trampas de la ley electoral con las circunscripciones provinciales. La culpa no es de la ley de León, sino que la culpa es de la densidad de población de las provincias. Y yo iba representando a Valladolid, que es de alguna forma la representación de Castilla y León. Y muy orgulloso de hacerlo. Y muy orgulloso, sobre todo, de haberme criado y de haber estudiado en Castilla y León. Porque conozco seguramente igual de bien Castilla y León que el señor Óscar Puente. Y además, fíjate, Óscar Puente es una de las personas dentro del PSOE, de los socialistas, con los que creo que nos entendemos mucho mejor. No es del socialismo de la vieja guardia, sino que es del socialismo que está entendiendo que los pactos con otras fuerzas políticas que están naciendo de las candidaturas populares, que son expresiones que tienen una continuidad con el 15M, creo que Óscar Puente lo entendió y por eso está siendo ahora mismo el alcalde de Valladolid. Porque ha sabido entenderse con otras fuerzas políticas, entendiendo la diversidad. Entonces creo que Óscar es una de las personas que mejor representa al asesor con el que nos podemos entender. Pero fíjese, volviendo a la idea de lo que relata Óscar Puente ahí, usted es de Cobaleda, si no me equivoco, y es de Soria. Hombre, ya ha puesto, podría haberle dicho usted a Pablo Iglesias que se iba de número uno por Soria. ¿No será que no quiso ir porque sabía que por Soria no iba a salir? Efectivamente, hay un componente en el que por Soria es muy difícil que saliese el diputado. Es decir, Pablo Iglesias me dice, no me hagas trampas porque yo quiero que salgas de diputado. Y luego había otro tema relevante y es que por Soria tenemos a Carmelo Romero. Yo Carmelo Romero es una persona que admiro desde hace muchos años porque Carmelo Romero es una persona que representa a Soria mucho mejor que ninguno de nosotros. Entonces, bueno, que Carmelo Romero fuese por Soria creo que representaba un pacto entre generaciones que estamos encontrándonos. Creo que además representaba a Soria, permíteme decirte, incluso mejor que yo. Y creo que Carmelo Romero es el candidato al que yo no le haría sombra en Soria, pero que no tiene que ver con que sea mejor o peor. Sino porque Carmelo Romero es una persona a la que yo admiro y creo que es el mejor candidato por Soria. Pero fíjese, ahora que se habla tanto de regeneración política, de la necesidad de abrir los partidos, de hacerlos más democráticos, de que participen todos en esa elección de cabezas de lista, y sé que me va a decir que a usted le votaron en asamblea y tal, su caso no refleja claramente que también en las nuevas formaciones, en este caso Podemos, lo que funciona es el dedo de Madrid que dice, oye, tú eres de mi confianza, yo soy Pablo Iglesias, te quiero de uno en una lista en la que salgas. No refleja lo mismo que hace el PSOE y el PP, colocar desde Madrid a candidatos en provincias donde, porque saben que la lista de Madrid está muy copada. Creo que lo más importante en política, y eso lo hemos aprendido, es no fiarse de las personas, sino poner métodos de control para que la gente, cuando vea que un político no está respondiendo a las expectativas, ellos tengan mecanismos para poder corregirlo. Nosotros tenemos una cosa que no hacen los partidos políticos, y es abrir las primarias del partido, las primarias para elegir las listas, no a los militantes del partido, sino a cualquier persona que pueda votar. Si los ciudadanos de Castilla y León, si los ciudadanos que votan en las listas no supiesen, o sea, no estuviesen conformes con que yo hubiese ido por Valladolid, tenían la oportunidad de no votarme. Es decir, nosotros lo que ponemos en cuestión todo el rato es esos partidos que ponen a dedo a los candidatos. Nosotros hacemos primarias, y nos han votado miles de personas, y de la confianza que están demostrando en un equipo, creo que está demostrando muy buenos resultados. Hay una enorme diferencia entre las primarias de Podemos, como elegimos nosotros a las listas, a como las eligen otros partidos. Ahora que hablábamos de los candidatos por provincias y de las posibilidades que se puede llegar a tener en un lugar u en otro, para poder alcanzar el objetivo que plantea Podemos, de cara a acercarse y pasar en votos o en representación al Partido Popular, aparte de esa alianza con Izquierda Unida, se necesita un poquitín más. En el caso de Castilla y León, ¿confía o cree que va a haber alguna provincia en la que poder obtener un resultado mayor, algún representante más, algún representante incluso nuevo, con respecto a lo que obtuvo Podemos en el mes de diciembre? ¿Hay algún sitio sensible, especialmente donde se tenga un optimismo especial? Sí, yo creo que la forma más rápida de mirar los resultados y la aritmética, nos dice que en Burgos podemos optar a conseguir un senador, que podríamos llegar a ser la segunda fuerza política. Y luego por el caso concreto de Valladolid. Yo creo que en Valladolid se han creado unas sinergias, se ha creado un espacio político muy importante que nos puede llevar a una cosa que a nosotros nos gustaría y nos resultaría una pequeña victoria. Y es que a través del resultado electoral y a través de la suma de fuerzas de las formaciones políticas que nos hemos juntado, pudiésemos llegar a ser segunda fuerza en Valladolid e intentar arrebatarle el segundo diputado a Ciudadanos, que a la práctica sería como quitarle un diputado al Partido Popular. O sea, usted realmente cree... Decía antes que la ley don no es el problema. ¿Cuál es el problema, según usted, de la ley electoral, antes de preguntarle al otro? Decía usted que la ley don no es. Puede darse con ustedes el caso de que superen en votos al Partido Socialista, pero no en diputados. ¿Realmente cree que no es el problema la ley don? Creo que la ley don no es el problema en sí mismo por ser la ley don, sino que la ley don aplicada a las provincias en España, con la densidad que tiene cada una de las provincias y con la disparidad que hay de densidad entre las unas y las otras. Es decir, ante los ojos de cualquiera está que el sistema español electoral, por la densidad de las provincias, no permite que valga lo mismo un voto en Soria que un voto en Madrid. Es decir, hay diputados que les cuesta mucho más el voto y hay votos de los españoles que valen mucho menos que los de otros. Entonces yo creo que ahí está la clave en la aplicación provincial de esa ley. Nosotros lo dijimos claro y en esto nos vamos a poner de acuerdo seguramente con fuerzas políticas como ciudadanos. El Partido Socialista y el Partido Popular no quieren hacer una reforma de la ley electoral en los términos que permita que haya una persona un voto, el sistema proporcional de una persona un voto. Nosotros entendemos que podría ser que la circunscripción pasara de ser la provincia a que fuese la comunidad autónoma. Ahí podríamos conseguir un reparto mucho más proporcional y una igualdad de que valga lo mismo el voto de los españoles en todos los sitios. ¿Y usted realmente cree que con esa ley don y con lo que hay van a poder, a la vista de la diferencia de votos que tuvieron con respecto al Partido Socialista hace apenas cuatro meses aquí en Valladolid, van a poder convertirse incluso en segunda fuerza política aquí en Valladolid de verdad y arrebatarle a un diputado, incluso con ser un senador? Sí, creo que incluso es el típico cuento, que a veces cuando haces una cosa mal luego termina volviéndose en contra. Y al Partido Socialista lo que le puede suceder es eso, que ahora mismo la ley don en muchos sitios le termine perjudicando lo que tantos años le ha terminado beneficiando. Y puede haber un vuelco de escaños que represente mucho mejor lo que fueron los resultados del 20 de diciembre, porque si nos acordamos de los resultados el 20 de diciembre, el Partido Socialista y nosotros apenas nos separaban doscientos y pico mil votos, no llegaban. Entonces creo que no es representativo una diferencia de casi veinte escaños por apenas doscientos mil votos. Tras la coalición con Izquierda Unida, en este nuevo escenario del que estamos hablando, si están planteando ustedes como PP o la alternativa de izquierdas, hay algunas voces críticas que dicen que tras esta unión que les ha hecho a ustedes ser más fuertes, se está excluyendo al cuarto invitado a la mesa, que es Ciudadanos. ¿Qué tendría que decir al respecto de que hay algunos sectores que están opinando que ustedes están haciendo de menos al partido de Albert Rivera? Bueno, Ciudadanos, yo creo que si algo ha servido en el anterior proceso electoral era para desenmascarar un poco que Ciudadanos ha llegado a la política para darle la mano al Partido Popular, en las peores versiones del Partido Popular, como el gobierno de Madrid de Cristina Cifuentes, o para darle la mano a la peor versión del Partido Socialista, como es el caso de Andalucía, que ahora tenemos a dos expresidentes que tienen que pasar por la justicia. Creo que Ciudadanos ha intentado jugar un papel que en muchas ocasiones en los gobiernos autonómicos le ha servido y que luego ha jugado un papel de dosificar y de intentar retroceder en grandes conquistas que hubiésemos podido hacer. Y aquí voy a ir a cosas muy concretas. Yo creo que Ciudadanos está impidiendo que términos como el copago sanitario que nosotros dijimos que había que derogar, pues ellos mantienen cierta distancia. Y luego el tema de los derechos laborales. El contrato único es un contrato que enmascara inestabilidad. Nosotros decimos que cuando lleguemos al gobierno lo más importante es derogar las dos últimas reformas laborales. Creo que las dos últimas reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista son la explicación a muchas cosas que estamos viendo hoy. Por ejemplo, aquí en la provincia de Valladolid tenemos las empresas de Lauqui y de Dulciora que son empresas que tienen riesgo de que ahora mismo sean cerradas. Las reformas laborales que se hicieron con anterioridad ahora son las que permiten justificar el cierre de esas empresas aun cuando no están dando pérdidas. Creo que lo que estamos poniendo en riesgo son muchas cosas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Vamos a hablar de temas concretos que interesan mucho a Valladolid. Y un tema que interesa mucho a Valladolid es el soterramiento. ¿Usted, Juan del Olmo, como diputado por Valladolid, qué soterramiento va a defender en Madrid o qué soterramiento le va a exigir al Ministerio, bueno, si gobiernan ustedes, que soterramiento va a exigir que se haga en Valladolid? ¿El que está proyectado? ¿Otro distinto? ¿Uno diferente? ¿Y cuándo y cómo? Yo creo que el tema del soterramiento es algo que lleva sufriendo Valladolid muchos años. Y creo que además es el ejemplo de lo que ha sido la política de especulación de los partidos que han estado en el gobierno durante muchos años. Creo que no vamos a poder permitirnos el hablar desde cero de cómo hacer el soterramiento de Valladolid por las cargas que arrastramos. El soterramiento de Valladolid, con aquella sociedad que se creó, lo ponía todo, lo ponía toda la suerte de vender unos terrenos. Y la venta de los terrenos es lo que iba a permitir conseguir el dinero para financiarlo. Eso es el ejemplo de lo que ha pasado durante estos años en España, que se ha especulado. Y cuando de repente el precio de esos terrenos bajó, el precio de esos terrenos ya no podía financiar el soterramiento, con lo que nos hemos encontrado es con el resultado de una gestión donde no hay soterramiento y donde hay una deuda. Entonces creo que lo que hay que hacer ahora mismo es auditar todo lo que ha pasado ahí, ver qué se hizo y sobre todo acabar ya con los modelos de construcción que están basados en la especulación. Y el ejemplo de esos terrenos de Valladolid es uno de ellos. Bien, pero eso se lo compro. Auditar está auditado. 444 millones de euros de deuda que hay que pagar y que hay que financiar con los bancos con un sobrecoste de intereses de 90 millones de euros, etc. Y le compro lo de la especulación también, pero no me ha contestado. No me ha dicho qué tipo de soterramiento quiere Podemos para Valladolid. Y usted como candidato al Congreso de los Diputados por Valladolid. Yo creo que lo que hay que hacer en Valladolid es realizar una promesa que tanto tiempo llevan los vallecutanos esperando. Es el soterramiento que ahora mismo ya están empezando a poner en marcha. O sea, yo creo que ahora mismo el proyecto no depende únicamente del Ministerio de Fomento. Creo que hay otros actores como la Junta de Castilla y León y como el Ayuntamiento de Valladolid que necesariamente se tienen que poner de acuerdo y ya lo están empezando a hacer. Yo creo que un Ministerio de Fomento responsable es el que mira por quien van a sufrir los cambios. O sea, yo creo que el Ministerio de Fomento lo que tiene que escuchar es a Valladolid cómo quiere su soterramiento y preocuparse de que la ejecución de ese soterramiento sea en unos términos, bueno, pues que no sean condicionados por la especulación. Pero sobre todo quien tiene que decidir cómo es el soterramiento son los que después van a vivir el soterramiento y que son los vecinos de Valladolid. El Ministerio de Fomento tiene que garantizar que no haya prácticas especulativas y proporcionar y facilitar a Valladolid que pueda hacer el soterramiento que Valladolid quiera. Bueno, el Ministerio de Fomento es muy importante porque es lo que paga el soterramiento. Sí. Evidentemente es muy importante. O sea, ¿usted cree que ese soterramiento inicial es inviable ahora mismo? En la situación económica actual. Yo creo que ahora mismo la situación que sufre el soterramiento en Valladolid es desbloqueo desde hace, pero no ahora mismo, sino hace unos años. Yo creo que no solamente es la voluntad política la que hace falta en este tema, creo que lo que hace falta es desbloquear una situación que sobre todo donde tiene un gran problema es en lo económico, porque no nos olvidemos de una cosa, el soterramiento de Valladolid es un ejemplo que sirve para explicar la modificación del artículo 135 de la Constitución. El artículo 135 de la Constitución priorizaba el pago de la deuda a la garantía de servicios públicos. El Ayuntamiento de Valladolid va a tener que pagar la deuda antes que invertir en algunos servicios públicos y en este caso la modificación del artículo 135 va a hacer que el Ayuntamiento de Valladolid no tenga y otras instituciones no tengan prioridad para gastarlo en ese soterramiento porque tengan que pagar deuda. Hay otras infraestructuras, también hablando por cuestiones concretas que afectan directamente a Valladolid, que yo hago referencia a Autovías, la del Duero con León y la de León-Valladolid, la 60, y me gustaría también mencionarle el tema de los aeropuertos, que aquí en Castilla y León no hay cuatro, uno de ellos en Valladolid, nadie ha hecho nada con ellos y yo entiendo que en algún momento alguien tiene que intentar poner un poco de seriedad en todo esto. Lo único que yo sí me gustaría preguntarle, por su opinión en estos casos concretos, las autovías de las que está pendiente la provincia, qué se haría con los aeropuertos de la comunidad, pero me gustaría preguntarle, las infraestructuras para Valladolid va a ser una prioridad dentro de su acción una vez que esté en el Parlamento o quizá consideran que estamos en otro momento y que este tipo de cuestiones serían secundarias, al menos de momento. Son prioritarias para nosotros, las llevamos de hecho en el programa electoral. Nosotros en el programa, la medida en concreto que llevamos para Castilla y León tiene que ver con las líneas de ferrocarriles de cercanías y de ferrocarriles de corta distancia. Nosotros creemos que es muy importante dar una respuesta rápida a las comunicaciones en Castilla y León, que es una comunidad autónoma muy inaccesible, muy difícil de llegar desde una provincia que está en un extremo hasta la otra. Creo que es muy significativo que se tarde casi lo mismo a llegar desde León hasta Soria que lo que se tarda a llegar casi de Zaragoza hasta Cádiz. Creo que eso es una cosa con la que hay que acabar y que sufren sobre todo los ciudadanos de Castilla y León. Pero no para mejorar únicamente los desplazamientos luego también en carretera, como es el caso de la Autovía del Duero. Yo creo que hay una parte importante que es el desplazamiento de viajeros, los usuarios que con su coche utilizan las carreteras para ir a ver a sus familias o que la utilizan para ir a conocer otra ciudad. Pero luego hay una parte muy importante de esas carreteras y que tienen que ver con lo concreto de Castilla y León. Y es que nosotros, en un caso como la sanidad, no tenemos hospitales en cada provincia que atiendan a todas las especialidades. Y puede suceder que alguien tenga una urgencia en Soria y tenga que venir a las 4 de la mañana hasta Salamanca, porque el hospital donde está la especialidad es en Salamanca. Cuando tú te pones de urgencias no te pones ni por la mañana ni por la tarde, sino que esas cosas no las prevés. Entonces es posible que te puedas poner de urgencias por la noche. Las ambulancias a esas horas por esas carreteras, que no están ahora mismo adecuadas, corren mucho riesgo y no facilitan que se desplacen rápido. Creo que sobre todo es importante facilitar las infraestructuras para garantizar cosas como la sanidad. ¿Y aeropuertos? Y los aeropuertos yo creo que lo que hay que hacer es estudiar bien, no solo en Castilla y León, sino en toda España, toda la política que se ha llevado a cabo durante estos años donde se han construido aeropuertos fantasmas, como en Castellón, o aeropuertos con poco uso, como son los casos de algunos aeropuertos de Castilla y León. Creo que sobre todo lo que hay que hacer es un estudio para ver cómo están afectando esos aeropuertos a la industria, porque muchas veces los viajes y los aeropuertos se utilizan para la industria. Y en los casos donde fomenten la industria, donde faciliten el transporte de viajeros, habrá que mantenerlos, habrá que regular el tráfico aéreo para que a lo mejor tengan mucho más carga. Pero creo que eso es una de las cosas que habrá que estudiar y habrá que ver cómo está diseñada en el momento en el que tenemos el gobierno. Fíjese, estaba escuchándole, y yo le garantizo que ese discurso que usted acaba de hacer de autovías, de ferrocarril y de aeropuertos, lo firma mañana cualquiera del Partido Popular y cualquiera del Partido Socialista, evidentemente. Pero lo que le pedimos son concreciones. Cuando uno está, sobre todo en campaña, siempre a los políticos le piden concreciones, pero mucho más ahora que estamos en campaña nos estamos vendiendo. Yo recuerdo una frase suya en una entrevista en el Mundo Diario de Soria, hace unos meses, en la que decía, si los sorianos, venía a decir más o menos que si los sorianos querían tener autovía del duero, que votaran a Podemos, que Podemos se la iba a hacer. Yo le pregunto, porque a los braísoletanos también quieren la autovía del duero, ya que dice que la va a hacer. Aquí la realidad es, ¿de dónde se quita y de dónde quitaría Podemos el gasto para hacer esas autovías y de dónde quitaría Podemos, le vuelvo a hablar del sotramiento, el gasto para hacer el sotramiento y cómo? Concrecciones. O sea, políticas concretas. No generalidades diciendo, vamos a hacer un estudio, vamos a ver los aeropuertos, las infraestructuras son necesarias porque te tienes que desplazar, y en eso estamos todos de acuerdo, es una aberración que se tarde de Apóstol León, de León a Soria, lo mismo que León a Cádiz, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo se vehicula? ¿De dónde se quita el gasto? ¿Qué quita Podemos de gasto para priorizar esas autovías? En este caso del duero. Me alegra mucho que me preguntes por la entrevista que mencionas de si los sorianos quieren autopista, la autovía la tendrán, porque era un titular que no hacía referencia a lo que yo dije y luego el periódico tuvo que rectificar y publicarme en la tribuna de opinión donde yo explicaba realmente lo que dije, que voy a aprovechar también el espacio para contarlo brevemente. Yo lo que decía es que lo que habíamos aprendido durante todos estos años es que no podíamos esperar que los políticos nos hicieran las cosas por nosotros. Yo lo que decía es que si los sorianos necesitan la autovía, lo que tienen que hacer los sorianos es organizarse y reivindicar y pelear y conseguir que los políticos hagan la autovía, pero no esperar a que los políticos les regalasen las autovías. Nosotros hay muchas cosas que nos diferencian de los partidos viejos y una es esa, y es que usted me ha preguntado porque yo le diese mi opinión sobre un tema de infraestructuras y como nosotros no tenemos todavía una propuesta concreta porque a lo mejor económicamente durante esta legislatura no la podemos hacer, nosotros no la hemos incluido en el programa y no tenemos ninguna propuesta en el programa para el aeropuerto de Valladolid. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es una memoria económica que estudia para lo que hay dinero y para lo que no hay dinero y va a ser el único programa electoral que se encuentre de los partidos políticos que se presentaron al 20 de diciembre que tenga memoria económica, que dice de hasta el último rinconcito para qué vamos a sacar el último euro y para dónde no lo vamos a poder sacar y qué cosas nos hemos incluido en el programa electoral. Entonces, hay muchos detalles de la memoria económica que evidentemente aquí no los vamos a desglosar pero que están colgados en el programa de nuestra página web y que se ve de dónde sale cada uno de los euros para todas las medidas que proponemos. Evidentemente, me leí su tribuna y en su tribuna usted aclaraba esta posición de por qué querían hacer eso. O sea, usted acaba de decir que no hay medidas concretas ni casos concretos para la autovía. Evidentemente, hay que hacerlas. Pero realmente, si las infraestructuras son tan necesarias en una memoria económica, tendrán que tener su partida y tendrán que tener cómo se hacen y cómo no se hacen. Efectivamente, nosotros lo que hemos hecho es, poniendo prioridad en las comunicaciones, hemos dicho a corto plazo lo que podemos solucionar con el dinero que hay son los transportes de corta distancia con los trenes, con las cercanías. Y eso es lo que nos hemos comprometido a hacer en esta legislatura, conectar las diferentes provincias de Castilla y León con los trenes de cercanías. Porque no había dinero para dedicarlo a la otra infraestructura. Dude usted de quien le está diciendo que a lo mejor hay dinero para construirla, porque ya le digo yo que a nosotros las cuentas... No sé, yo dudo, se lo garantizo. Que dudo, se lo garantizo. De todos esos... Porque las promesas están ahí. Cotovía del Duero lleva Inilo Témpore, la Valladolid y León lo mismo, y ya no hablamos de otras infraestructuras. Yo no sé. Ese tema ha quedado... Por abordar otra cosa concreta, y además, bueno, calentita, del mismo día de hoy, todo lo de la Vega. Yo no sé si considera suficiente el decreto que plantea la Junta de Castilla y León de no darle muerte a la res en un festejo taurino popular, o si se debería ir más allá, más en una tierra como esta. ¿Cuál es la propuesta concreta de Podemos en este sentido? Bueno, nosotros creemos que, con respecto a los festejos taurinos, hay que ir avanzando de manera progresiva, y no porque los partidos políticos lo impongan, sino porque al final la presión popular y la presión de la gente dice que es coherente no llevar a cabo determinados festejos, o en algunos términos, nosotros creemos que la tortura animal hay que acabar con ella. Nosotros creemos que cuando se hacen festejos y los animales sufren, eso hay que erradicarlo. Y nosotros, sobre todo, en lo que entramos más de lleno, como partido, es en la financiación pública de estos eventos. Nosotros creemos que no hay que destinar dinero público para este tipo de festejos donde se torturan animales. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a prohibirlos. Lo que nosotros decimos es que la ciudadanía, la gente, según va conformándose una opinión, cada vez hay mucha más masa que dice que la tortura animal es algo con lo que tenemos que acabar. Y es un ejemplo que la presión popular al final ha hecho que se lleven a cabo medidas como la del toro de la vega. Creo que hay que ir avanzando progresivamente en esto y sobre todo lo que hay que atajar de raíz es que no haya financiación pública para los eventos donde se torturan animales. Claro, cuando habla de presión de la gente luego también hay que bajar un escalón que es la presión de la gente de la localidad en la que se celebra el festejo que como hemos visto no está muy por la labor de que nadie le toque una tradición que consideran que se agrada. Ahí también hay otro frente donde actuar. Entiendo que una cosa es la opinión pública en general y otra cosa es la de ir al sitio en concreto y que los propios vecinos de esas localidades tengan sus reticencias obviamente a que nadie eche mano de una tradición que es suya. ¿Cómo se torea eso? ¿Cómo se articula? Yo creo que hay que articularlo. Consultas, es decir, me refiero consultas, se puede llegar a plantear una consulta popular dentro de la misma localidad a pesar de que el criterio del partido sea otro, no sé. Yo creo que hay cosas que son de sentido común y más allá de la opinión de los vecinos de una localidad yo creo que todos entendemos que torturar a un animal no es algo que se pueda permitir hacer más allá de que sea una tradición de hace muchos años yo creo que nosotros somos sociedades que estamos evolucionando que vamos mejorando cosas en nuestros comportamientos y que vamos rectificando cosas que a lo mejor hace 100 años estaban bien vistas pero que hoy la sociedad no las ve de la misma manera por lo tanto yo creo que cuestiones tan concretas como la tortura animal en la medida de lo posible y cuanto antes hay que acabarlas ya. En esta misma línea usted incluiría por ejemplo también las corridas de toros es que he entendido una cosa corríjame si la he entendido mal que tampoco usted ha dicho que con lo que hay que acabar con la financiación pública de este tipo de actividades pero le he querido entender que usted ha dicho que ustedes nunca las van a prohibir. Nosotros lo que no vamos a hacer es llegar un día y decir se acabaron las corridas de toros nosotros no vamos a prohibir las corridas de toros nosotros vamos a hacer pedagogía para que la gente entienda que la tortura animal pero perdone solo un segundo si no hay un decreto de la Junta de Castilla y León en la que se prohíba matar al toro de la vega al toro de la vega se le va a seguir matando. Claro pero creo que los políticos no tienen que hacer cosas antes que la presión popular y que antes que una mayoría social las rechace. Yo creo que las corridas de toros en algunos sitios ya se están prohibiendo en Canarias no hay corridas de toros creo que lo importante es que la sociedad tenga consensos y que los partidos políticos no prohíban cosas que no genere consensos yo creo que los territorios al final las comunidades autónomas los diferentes sitios irán haciendo pedagogía irán consiguiendo que la gente termine por aceptar y que termine porque sea un consenso que no haya tortura animal y progresivamente irán desapareciendo las corridas de toros o irán desapareciendo que los toros mueran como por ejemplo en el caso de Portugal que hay corridas de toros sin muerte yo creo que lo importante no es que los partidos políticos adoctrinan a las sociedades sino que los partidos políticos asuman los pensamientos mayoritarios de los ciudadanos y poco a poco habrá sociedades en las diferentes comunidades autónomas que vayan diciendo me quite la tortura animal y nosotros será lo que apoyemos y lo que respaldemos cuando las sociedades ya hayan asumido y asimilado y no lo vean como una prohibición pero le quiero recordar que en la anterior en esta legislatura tan corta que hemos tenido Podemos dijo que iba a llevar al Congreso a los diputados una proposición para prohibir la tortura animal prohibir la tortura animal es acabar con el toro de la vega quiere decir lo que acaba de hacer ahora la Junta es la primera muerte correllas de toros etcétera eso sí es prohibir no es pedagogía bueno nosotros lo que nos vamos a hacer es llegar mañana al Congreso de los Diputados y eso no lo hemos dicho que vayamos a decir vamos a prohibir todas las corridas de toros en España yo no he dicho la tortura animal la tortura animal evidentemente y hacerlo además de forma progresiva creo que nosotros no hemos sido tibios con el caso del toro de la vega desde el primer instante hemos dicho que no nos gustaba el toro de la vega y que había que acabar con la tortura animal en el toro de la vega creo que nosotros si en algo estamos siendo coherentes es que no es una propuesta de Podemos sino que las organizaciones de la sociedad civil que tratan la tortura animal son las que están alimentando a Podemos de esas demandas organizaciones de la sociedad civil que al final están pues bueno mostrando el sentir de una población pero es que esas sí que piden la prohibición expresa es que a mí lo que me ha sorprendido es lo que dice usted que no es prohibir por prohibir y que no van a prohibir no es verdad que todas las organizaciones de la sociedad civil pidan la prohibición expresa hay muchas con las que más con las que más trabajamos nosotros y con otras también es verdad que la piden pero hay muchas que lo que están diciendo es que desde una posición de respeto y a la gente que le gustan las corridas de toros lo que hay que hacer es eliminar la financiación pública y ese es el primer paso que nosotros queremos tomar que no haya financiación pública para las corridas de toros pero quien se las quiera pagar puede tener la corrida de toro eso sí iremos concienciando a la sociedad poco a poco de que hay que acabar con la tortura animal yo para acabar quería preguntarle cómo van a enfocar esta próxima campaña electoral dado que la mayoría de las ideas ya se han dicho se han explicado se ha pormenorizado durante la anterior campaña y durante esta legislatura tan corta cómo se va a enfocar a la ciudadanía esta repetición de las elecciones para no llegar a saturar en el mismo mensaje yo creo que nosotros tenemos que volver al fundamental ante los discursos de las frías encuestas del miedo a la polarización de que puede llegar el caos y si viene Podemos cuando se ha demostrado que no porque ya estamos gobernando las principales ciudades nosotros tenemos que ir a cosas muy concretas y lo recordaba ahora hablando con y conociendo el caso de algunos compañeros vuestros nosotros creo que tenemos que ir a lo que nos ha definido desde el principio y es que es ir a defender a la gente nosotros tenemos que hacer cosas y no perder del discurso de la campaña cosas como las reformas laborales a mí me da mucha tristeza por ejemplo que conocía una historia en el que Digroup y Promecal que son las empresas que proveen de contenidos a esta televisión al final tienen trabajadores que están reivindicando que algunos de ellos llevan más de 15 años en esta empresa y no llegan a los 900 euros yo creo que esas son las cosas por las que no tenemos que perder de vista en la campaña porque son las que al final hacen que merja una fuerza como podemos y que nos dé sentido entonces ante el debate del miedo ante el debate de los primeros números nosotros vamos a poner los derechos de la gente como tarea principal pues así vamos a poner el punto y final de este programa Juan Manuel de Normo gracias por habernos acompañado esta semana en la quinta esquina muy a gusto estar con vosotros Felipe, Luis, compañeros gracias también por habernos acompañado y a ustedes señores y señores nos vemos dentro de 7 días para seguir profundizando en este especial elecciones en la quinta esquina hasta la semana que viene de la semana